Gracias por ver el video. 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 Me estoy refiriendo a Juan y a Ruth. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adriana, perdón. Este hogar comenzó a caminar y a luchar estas dos personas por esos niños. A forjar una familia y a empujarla hacia adelante. Ese esfruto, ese esfuerzo que hicieron, nuevamente Dios los compensó con otra niña. Yo creo que los hogares que se mantienen iluminados con mujeres, los hombres debemos sentirnos satisfechos por ello. Esta niña se llama Erika. Al paso de los años, después de 27 años, ahora vamos a hacer una renovación de votos. Aunque Juan, hay cosas que ya no se renuevan. De todas maneras, los votos y ese amor se va a renovar hoy. No, ya no, 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 no. Por favor no me hagas tocar el malo de las abracosas. Pues bien, después de 27 años podemos ver que el premio aún continúa. Porque he podido conocer de cerca a estos tres maravillosos muchachos. Y hace un momento me referí como niños. Pero que he podido sentir el gran corazón que tiene cada uno de ellos. Y he podido sentir la fuerza del amor que existe en este hogar. Creo que sin el esfuerzo y sin esa constancia que ha tenido esta pareja, eso no se me ha podido ver. Quisiera tal vez comentarles un pasaje de la Biblia, pero lo veo a muchos acá desesperados por seguir bailando. Solamente les voy a dejar como tarea que cuando lleguen a casa, y sobre todo las parejas, lea el Corintios 13. Antes de entrar, escuché que algunas damas, no caballeros, dijeron que eran de pocas palabras, pero de mucha acción. Eso me corta a la Biblia, a la Biblia y a la Biblia. Pues, haciendo un pequeño resumen de la parte de Corintios 13, habla sobre el amor. Y habla que aunque uno tuviese la fe para mover montañas, conocirse de la ciencia, o tuviese toda la sabiduría, sin amor no tengo nada. Y también dice, de que el amor todo lo puede, todo lo da. Que el amor es sufrido. Y que en la vida tenemos tres cosas, que es la fe, la esperanza y el amor. Pero que la principal de estas tres es el amor. Yo ahora, Juancito, perdóname la cuestión, pero ya... Vamos a renovar los votos de amor de esta pareja, porque como ya le dije a Juancito, perdóname. Yo quisiera que ustedes me acompañen, por favor, con un gran aplauso para esta pareja que esté vinculada. ¿Esto lo podemos vender? ¿Lo podemos vender? Periquita, por favor, pasa con los anillos. A ver, Juancito, pónsela a ver si te acuerdas. El anillo, el anillo. Muchas tareas. Muchas tareas. Ahí te paso, yo me caso, padre. Muy bien. Bien, les vamos a pedir, por favor, un poco de silencio y la pareja se va a rodillar para bendecirlos. Quiero felicitarlos por estos 27 años de estar juntos, esta lucha día a día por mantener este amor tan fresco como lo tienen ustedes. La verdad que yo me siento muy contento de haberlos conocido en mi vida, creo que comparto la misma alegría de todos los amigos que tienen ustedes aquí, porque en este caso después de 27 años, no me aguanten. Les quiero dar la bendición al padre de mi hija y les pido en mi sangre. Señores, quiero que me acompañen con un aplauso para los hijos de su alma. ¡Beso, beso, beso, beso! Si quieren un beso, esperen que llegue... ¡Ay, comete! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, 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 beso! ¡Gracias! 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 ¡Lo que te espera, cuñado! ¡Eres una pierna, mi hermana! ¡Gracias! ¡Levanta! ¡Levanta un poco la pierna! ¡Amiva, arriba! ¡Levanta la pierna! ¡Eso! ¡Amiva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!